Tras dos ultimátum que fueron rechazados por el PRD para declinar a favor de Morena en la lucha política del Estado de México, el PG sentenció que no hay posibilidades para una alianza rumbo al 2018, ya que ha quedado de manifiesto que los dirigentes del Sol Azteca están al servicio del PRI y de la mafia del poder. Incluso adelantó Andrés Manuel que el partido en el que militó hasta 2012 está llegando a su fin político. Vámonos. ¿Qué haríamos sin Andrés Manuel y sus discursos y sus ataques? No, perdería sabor la contienda electoral. Pero expliquen, ¿por qué le hacemos tanto caso? No, es que es como folclórico. Sí, es como el gritón de la plaza. Sí, es como para que te distraigas un rato, no para que formalices mentalmente sus ideas. Bueno, pero también pica la curiosidad de algunos, porque finalmente te hace ser un poco más delicado quizá en lo que estás esperando del resto. Hay situaciones que entre uno y otro partido se señalan que a veces uno pasa por alto y dice, ¿qué importa? Pues a la larga va importando y mucho y cada uno se ha ocupado de eso. Bueno, como se señalan tantos defectos en lugar de virtudes, pues a ver este de qué pata cogea. No, y llegamos al síndrome de siempre en México, desde el tiempo de Lombardo, de la izquierda dividida. La izquierda dividida no gana, pero ni una alcaldía en aquella época. Ahora tal vez gane algunas, pero si uno suma las intenciones de voto por el PT, por el PRD y por Morena en el Estado de México, pues van hasta arriba, rebasan, pero de calle al que más puntos lleva, que sería del mazo. Entonces, ¿a qué se condena con la división? A perder. En la elección presidencial va a perder. Pero Mario, estás hablando de partidos de izquierda. Morena no es de izquierda. Que se dice en deja. Pues el primer ultimátum que dio el que manda en Morena al PRD fue el 5 de mayo en Nayarit, donde sorprendió al PRD, PT y Movimiento Ciudadano a que declinaran a favor de su partido en las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Y luego había advertido que si no, no habría alianza en las presidenciales del próximo año. El segundo fue el viernes pasado, en esa donde López Obrador fijó un plazo de cuatro días que vencieron ya, para que Juan Cepeda declinara y el PRD se sumara en alianza de facto con Morena y su candidata Delfina. Total, la cosa va agarrando más sabor conforme se acerca la fecha. No, ya falta bien poquito. ¿Diez días? ¿Diez días a la vuelta de la esquina? Diez días faltan. Y todos estamos con la curiosidad de saber, a ver, han hecho todo el esfuerzo posible los candidatos. Han prometido todo lo que sueña el habitante del Estado de México con que se le realice, que se le cumpla, porque son ciudadanos mexicanos y cumplen con sus impuestos. Pero, ¿quién llegará y quién plasmará todas esas promesas? ¿Está la moneda en el aire? Sí. Sí, pero para mí que Andrés Manuel está regalando la gubernatura a Peña, digo, a Adelmas. Claro, gana, él gana. Sí, sí, sí. Pierde a Delfina, pero él gana. En un discurso de, miren, nos volvieron a maicear. En el Centro Histórico, Daniel Cuevas González, 64 años. Nos vuelve a llamar. Critican a López Obrador. No, no, no. ¿Quién lo criticó? ¿Quién lo criticó? ¿Quién dijo? Cosas que no son reales. Estamos, como es nuestra costumbre, reseñando lo que está sucediendo. Continúa Daniel. Pero le ha dado al clavo en muchas de sus habladurías, como que subieron la gasolina. Usted dice que son habladurías, ¿eh? Usted sí lo está criticando. En sus habladurías, dice la llamada. Como que subieron la gasolina, el gas, la luz. Él dijo que con Calderón y Peña Nieto habría violencia. Y sí, entre desaparecidos y muertos hay 300 mil personas. Y 60 millones en la pobreza. En fin, no está tan equivocado. Nostradamus, del siglo XXI. Pero no entendí. Es que él dijo que subió la gasolina. Yo también lo supe. Y no le he hecho a ningún vehículo automotor. Y lo supe. Pues es que son cosas lógicas. Todo lo que ha ido señalando son cosas por naturaleza, vamos. Y si fuera culpa del gobierno que el precio internacional del petróleo se caiga a la tercera parte de su valor inicial, pues no es culpa del gobierno mexicano. Si Donald Trump es elegido en Estados Unidos y hace que se caiga el peso, pues no es culpa del gobierno mexicano. Y López Obrador no pudo pronosticar ninguna de las dos cosas. Y López Obrador no pudo pronosticar ninguna de las dos cosas.